¿Por qué tengo cuerpo de niño? Lo único que recuerdo es que estábamos en la era de hielo cuando el tiempo y el espacio colapsaron. ¿Quién anda ahí? Qué pena que ya no recuerdes ni a tu propia madre. ¿Mamá? ¿Qué hace aquí tu mamá? Veo que hubo un problema en el proceso de teletransportación. ¿Quiénes son ustedes? Finalmente el niño Kuki y el niño Pepito acaban de llegar. Estos son los que me mataron y fue el teletransporto. Y sabía que algo extraño estaba sucediendo.